que bueno que sigue con nosotros estamos en Lucas 11 del 27 al 38 hemos llegado al día sábado acompáñenos hemos llegado amigos al día sábado y el texto del evangelio de hoy dice así en aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la multitud una mujer del pueblo gritando le dijo dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron pero Jesús respondió dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús aquella mujer obviamente al escuchar al Señor pues sentía como esa alegría de quien debió haber sido su mamá y lo tuvo cerca y lo tuvo pues cercano no sólo dentro de ella sino pegada a ella aquel que ahora ella le enseñaba a esta mujer la instruía pues pensaba en la alegría de la mamá pero Jesús orienta esa alabanza más bien a aquellos como dice el texto los que escuchan la palabra y la ponen en práctica una vez más no es que Jesús quiera pues digámoslo así negar quiera pues quitarle valor en este caso al aspecto de ser madre sino que abre aún más la posibilidad de quien es familia de él abre la posibilidad para quien escucha y pone en práctica la palabra y en esto obviamente María Santísima es un ejemplo y un modelo efectivamente porque ella pues escuchó la palabra del ángel y la acata la obedece es más se declara como la esclava del Señor disponibilidad total a la voluntad de Dios aquí también entonces estamos nosotros invitados a que podamos ser nosotros parte de aquella familia de la iglesia porque porque escuchamos y ponemos en práctica la palabra que nuestra vida sea la palabra de Dios hecha realidad y existencia en cada momento televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks